Aquí vamos avanzando, ¿no? Por supuesto, y hay un montón de temas que abordar con ella. Ayer, pues bueno, la marcha hacia presidencia, tema presupuestario, el tema político, caja de seguro social. Hay muchas cosas, muchas cosas. Y por ahí, profesora, quisiera arrancar esta entrevista agradeciendo del espacio que nos da a esta hora de la mañana. La caja de seguro social. Ayer analizábamos el tema y hablábamos de las contraposiciones que hay. Por un lado, la empresa privada que dice que debería ser en base a tres pilares. Y por otro lado, los gremios que afirman que van nueve contra doce. Contra once. Contra once. Gracias, Chema. En donde recalcan que tiene que volverse un sistema solidario. ¿Cómo me gusta este tema, profesora? Buenos días y bienvenida a Panamá hoy. Sí, gracias por la invitación. Sin duda es un tema complejo, delicado, de primera importancia, porque estamos hablando de la vida de miles de panameños y panameñas que tienen la aspiración y el derecho que una vez cubierta su jornada laboral en términos de lo que en economía llamamos población económicamente activa que ha producido riqueza para este país, tiene el derecho a una pensión digna, a retirarse al disfrute, al goce en su edad adulta mayor. Sin embargo, se ha establecido un mecanismo que está impulsado por la minoría dentro de las organizaciones que están en esa mesa que comenzó como mesa de consulta, según el presidente, y que luego el director de la Caja del Seguro Social, el señor Dino Monk, ha degradado a mesa de escucha. Hay una organización de las presentes que ha planteado cuentas individuales, y las cuentas individuales, uno, tienen un pasado nefasto, no solo en la región de América Latina, sino también en contextos europeos, en la medida que ha implicado bajas pensiones, pero que va más allá de las bajas pensiones. Ha implicado que el Estado tenga que regresar a plantearse lo que se denomina no contributivo producto de la miseria en la que quedan muchos de los ciudadanos y ciudadanas en términos de pensiones, es decir, pensiones de hambre que no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades como la alimentación. Y ha sido el Estado el que ha tenido que gestar un recurso adicional para que esta población no esté en la indigencia, en la miseria. En Panamá, véase 120 a los 65. Y es un poco el debate, no el debate, es un poco el planteamiento que nos tiene en la mesa, y que obviamente ha generado inconformidad por parte de los participantes en la medida que se está prevaleciendo por parte del gobierno, por parte del director de la Caja del Seguro Social, la postura minoritaria, la de la CONED, la de las cuentas individuales, la que llama alguna medida indirecta también de imponer las llamadas medidas paramétricas, que ha significado en la población un nivel de incertidumbre en cuanto a la valoración de cuándo nos jubilamos, producto de que lo que impera en este país es un mercado inestable, informal, sin prestaciones, y que cada vez coloca a más trabajadores y trabajadoras en la negación de que se puedan jubilar. Y fíjate, no por falta de recursos, sino por el proceso en el que se lleva este sistema. Profesora, buenos días, José María Torrijos le saluda, José María Torrijos de Gaspi. Profesora, justamente ahí hay varios puntos, por ejemplo, las medidas paramétricas, la gente trabajar más, pero la gente, la calidad de vida no... Ayer mencionábamos un artículo que escribió el economista, su colega, el economista Espidio González, habla de que una cosa es la esperanza de vida y otra cosa es la esperanza de años sanos de las personas, uno. Dos, estamos ante un mercado laboral donde cuando pasas de cierta edad, cuando, por ejemplo, ya superas la década de los 30, la gente de 40 para arriba cada vez es más difícil conseguir empleo. Entonces vas a aumentar la edad de jubilación en un mercado que rechaza a las personas con experiencias, si lo queremos decir así. Y lo otro, profesora, el presidente en la conferencia de ayer, cuando se refirió al tema de la solidaridad, él como que dio a entender que solidaridad no, o sea, ¿cómo ven ustedes lo que ha dicho el presidente en sus conferencias, que es quizás donde más se explaya con respecto al tema del seguro social? Bueno, sobre lo primero es cierto, una cosa es la expectativa al momento de nacer, otra cosa es la expectativa al momento de pensionarse, y otra cosa es las condiciones en las que llega producto de que en Panamá la mayoría de la población no se les garantiza los determinantes que hacen la vida saludable. Por ponerte un ejemplo, en Panamá un millón de personas están mal alimentadas. Ya con ese solo dato tú estás expresando que la calidad de vida de la mayoría no ha sido lo mismo. Recordar que las edades que están haciendo referencia son promedios. Sí, hay un minúsculo grupo de la población que tiene todas sus necesidades más que satisfechas. Yo creo que ese es un problema que hay que poner, subrayar. Pero además se quiere juzgar, condenar el que vivamos más. Y cuando dicen vivamos más, llegó a decir el director de la caja del seguro social es que las mujeres llegan robustas. Y la pregunta nuestra fue ¿y cómo quiere que lleguen al momento de pensionarse? Es como un castigo, es como el castigo. Es como un castigo. Yo les digo, cuando converso con diversos sectores, el problema es ahora que vivir es un pecado. Y esa es parte de una filosofía perversa como es el neoliberalismo, que se llama el individualismo. Y yo creo que ahí hay que subrayar ese tema. El segundo tema que pusiste en el tapete es la inestabilidad laboral. En Panamá, casi el 50% de la población sin contar sector agrícola está en informalidad laboral. Los salarios son precarios. Si tú no corriges el problema del llamado mercado laboral, las pensiones van a ser de hambre. A salario bajo, cotizaciones menores a la caja del seguro social y por ende pensiones ínfimas. La inestabilidad laboral es un tema que debe ser resuelto. Y allí involucro al señor presidente que cuando se reunió con el sector laboral, el sector obrero, decía, a mí no me hablen ni de empleo ni de salario. Y yo dije, caramba, ¿y qué cree él que es la seguridad social? No sabe que una de las bases o la base fundamental son las cuotas y que las cuotas dependen del nivel de estabilidad laboral y de salario. Y por eso una de las críticas y observaciones que ha hecho la OIT es que dice que el problema de la seguridad social se profundizó cuando han divorciado producto de una política neoliberal que quiere reducir el costo de la fuerza de trabajo separó seguridad social del mundo del trabajo. En el caso de Panamá, además, tenemos que sumar lo que ha sido el atraco que ha sufrido la caja del seguro social y un modelo económico que rige desde 1979 que no genera empleo. Se profundizó con las reformas al Código de Trabajo en 1995, Ley 44. Profesora, hablando de economía, que usted le acaba de mencionar, el ahorro que ha anunciado como proyecto de ley la administración Mulino, ¿es realmente un ahorro? ¿Cómo lo podríamos entender en términos más fáciles para la gran parte de la población? Fíjate, no están planteando ahorro, están planteando contraer, no utilizar. ¿Y quién es el que no va a utilizar? ¿Quién es el que va a contraer el gasto? ¿Dónde se va a contraer el gasto público? Que es otra cosa. Es decir, dejar de tener las posibilidades de inversión y de algún costo que tenga referencia precisamente para que este país se desarrolle. Fundamentalmente lo han planteado en los sectores sociales y es parte de, es eso ahorro cuando le digo al sector educación que tiene una infraestructura en el piso, que hay colegios, que grandes colegios, planteles de este país que no tienen luz desde hace meses. Yo puedo ahorrar ahí, jamás eso es ahorro. En el concepto económico hay dos posibilidades de ahorrar y aquí se está haciendo sobre la base del concepto sacrificio presente supuestamente para un bienestar en el futuro, pero en ese carrito, en ese discurso, siempre llevan al sector salud y al sector educación. Ahí no hay ahorro, pero además vemos que en otros rubros, en otros sectores, en otra institucionalidad, se es abierto en cuanto a los recursos que se les están planteando. Yo quiero señalar algo. El presupuesto es un proceso de planificación. En el caso de Panamá, de corto plazo, porque lo hacemos anualmente, pero todo presupuesto como proceso de planificación debe apuntar a algo, a los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de este gobierno si no conocemos su plan de gobierno? Si hay improvisación, si cada jueves él está haciendo un planteamiento de lo que se le ocurre y a renglón seguido, el siguiente día hay funcionarios de su propio gabinete negando lo que él ha planteado como medida, como posibilidad, como discurso y como retórica. ¿Considera usted? Entonces, también hay improvisaciones que afectan a la población panameña. Ya lo vemos desde su panorama, desde la visión política. ¿Considera usted que esta administración se mueve según el estado de ánimo de José Raúl Molino? Hay mucho de... Una característica que los psicólogos sabrán cómo catalogarla de ser impulsivo, de ser autoritario y efectivamente eso no contribuye a una gestión eficaz que es lo que se espera del sector público de la gestión pública, de la administración pública. Entonces, es parte de los procesos que está enfrentando el pueblo panameño donde decimos, hay más de lo mismo porque no se ve ningún cambio, pero se ha incrementado el autoritarismo. Y aquí yo recuerdo el discurso en su campaña que decía, el presidente se equivoca, pero manda. Y vuelve, se equivoca y manda. Pero el costo de esas equivocaciones, ¿quién no lo vive? Casi 4.3 millones de habitantes. Es decir, la mayoría de la población panameña. Profesora, el presidente Mulino, durante todo este tiempo, desde que estamos nuevamente, acabó el periodo militar, todos los gobiernos han aplicado políticas neoliberales. Sin embargo, digamos que han sido más discretos, pero por el contrario, el presidente Mulino se jacta de que le gusta la derecha, se jacta de que sus políticas son proempresariales. El hecho de que lo diga abiertamente genera preocupación, porque pasa, pero ya no se disimula. Sí. Él puede ser de derecha, de ultraderecha. El problema es, y lo ha definido, que él es un gobierno empresarial. ¿Cuántas empresas hay en este país? ¿Cuántos empresarios hay en este país? Y fíjate, en un concepto muy amplio del registro de las estadísticas, nacionales del INET, plantean que aquí hay menos de nueve, hay nueve mil empresarios. De 4.3 millones, él va a legislar a gobernar para ese grupo minúsculo, de los cuales, de ellos, 20 familias controlan este país. y si su gestión, tanto a las personas que ha nombrado, los intereses que ha defendido, y el Seguro Social es un claro ejemplo de ello, un candidato que fue impuesto, que viene de las aseguradoras. Y el ministro de Salud proviene también de este club, de los que, desde la caja del Seguro Social, han llamado la mafia farmacéutica. Entonces, cuando a esos grupos se les pregunta privatizar, ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta? Privatizar cuentas individuales paramétricas, tercerización de las prestaciones de los servicios de salud. Dice él que está preocupado por lo, por la población adulta mayor, en términos de la cita, y en términos de los medicamentos. ¿Y a qué llamó el jueves? A que tú, a que la compañera, a que el compañero, a que yo, si tengamos la posibilidad de comprar afuera, traigamos de afuera. ¿Quiénes tienen esa posibilidad? ¿Resuelve eso? ¿El problema de medicamentos de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de las amas de casa, de un gran sector profesional? Entonces, es una política que es equivocada. Él puede tener su concepción ideológica, de la cual se jacta abiertamente, pero se le olvidó un pequeño detalle, que este país es un país de los panameños y las panameñas. Profesora, ¿cómo evalúa los 100 primeros días de gobierno de José Raúl Molino? Bueno, yo diría más de lo mismo. No ha habido ningún cambio sustancial, significativo. Hay una expresión de autoritarismo. Prometió dos cosas en las cuales se ha olvidado, no cumple, no toca. El machenchen y el generar empleo. Y ni uno, ni otro. Y están interrelacionados. No machenchen en la población. No machenchen en la población. Sin embargo, dijo, hay una deuda con el sector empresarial. Y decía el ministro de Economía y Finanzas, hemos conseguido casi mil millones de dólares para hacer frente a la deuda de los proveedores. ¿Y qué pasó con la deuda social? Educadores de áreas de difícil acceso a los que no se les ha pagado. ¿Qué pasó con la deuda social de panameños y panameñas que no encuentran agua potable los siete días de la semana, las 24 horas, y que les envían en lugar de una respuesta concreta? le envían a la policía. Profesora. Yo creo que hay una clara evidencia de que es más de lo mismo sumado a un autoritarismo que a él se jacta de hacerlo. Profesora, Chenchen, el dinero. Claro, el dinero no es todo en la vida, pero ¿cómo? ¿Cómo la facilita? Pero viendo a largo plazo, este país necesita más que Chenchen. ¿Y dónde están esas otras cosas? Para que haya Chenchen, que lo hay, Panamá tiene Chenchen. Mal dispuesto. Nosotros decimos que los recursos tienen y el presupuesto es parte de eso, disposición de los recursos. Y lo que hay que valorar en el presupuesto es dónde se pusieron esos recursos, cuál es el uso que se le va a dar, cuáles son las prioridades más allá de pagar la deuda, más allá de remilitarizar este país y entregar recursos para ellos, más allá de dieta, viáticos para los altos funcionarios. Entonces, ¿dónde está? No debería estar en salud, educación, agua potable, vivienda, obras públicas, cultura, deporte, pero esos temas no interesan. Queremos más Chenchen. nosotros tenemos que romper con el círculo de una economía que solo piensa en crecimiento económico. Tenemos que gestar una economía para el desarrollo económico y social y humano que implica, entre otras cosas, que tenemos que mirar otros sectores de la economía. Nosotros hemos planteado sector industrial, sector agropecuario, sector agroindustrial, la biotecnología, hemos planteado el turismo sostenible, hemos planteado que la logística esté en función de las actividades que miran la economía nacional, la economía doméstica, y fíjate, eso genera empleo. Y si generamos empleo, debemos estar generando salario digno. Allá en Chen Chen, si hago una política dirigida a establecer prioridades en aquellos sectores que generen empleo, aquí hay una recurrencia sobre las mismas actividades, son cinco actividades las que se benefician del crecimiento de manera significativa, y la mayoría de ellas no tienen intereses en el suelo panameño. Son estructuras que se realizan fuera de nuestras fronteras, pero que además no producen aquí. Profesora. Compran barato afuera y venden caro en nuestro país. Profesora, antes de irnos a la pausa, porque todavía nos quedan un par de preguntas, ayer fue la primera marcha. ¿Cómo hay temor de que Mulinos utilice la fuerza? Esta es la primera de muchas, va a haber más tensiones, eso es evidente por todo lo que viene. Ya a nivel de organizaciones, ya a nivel de líderes de organizaciones que constantemente salen a las calles, ¿tienen temor de los niveles de represión que pudiesen haber viendo cuál es la perspectiva del presidente Mulino? Temor no. Sabemos que va a haber represión, lo dijo, vamos a la confrontación, vamos, lo más rápido. Palabras del señor presidente. ha iniciado un proceso de persecución a la dirigencia de las organizaciones obreras y gremiales. Si yo le dijera que... Ha establecido judicialización a dirigentes que no tenían razón de ser, pero lo hacen con un propósito. En el imaginario de ello, debilitar la estructura organizacional del movimiento social y por eso se persigue. Ayer fue una clara manifestación de los intereses de la mayoría de los panameños y la panameña, como bien llamaron los compañeros y compañeras, una mega marcha, una marcha contundente que es la primera del esfuerzo y la movilización legítima que nos asiste para defender el derecho a la seguridad social y a la salud. Profesora, rapidito, si usted apenas conociera al presidente Mulino, si lo conociera, si no hubiese sabido de él antes de hoy, ¿usted me creería si yo le digo que él fue civilista? Sí, lo sabemos, lo sabemos, fue civilista. Pero no le parece contradictorio. Después acompañó a un conjunto de organizaciones, pero fíjate, siempre vinculado a esta estructura que va más allá de las relaciones nacionales vinculados a intentes de centros hegemónicos y yo creo que eso hay que tenerlo claro. Se vendió al principio como civilista y formó parte del gobierno del señor Indara y ha sido una trayectoria de ir planteándose, estuvo y yo también tenemos que recordarlo, se autodenominó, estuvo allí, caminó un día en la jornada civilista, pero también nadie olvida la masacre de Changuinol en el gobierno del señor Ricardo Martinelli que costó la vista a las afectaciones hacia cientos de panameños y panameñas en la provincia de Bocas del Toro. Profesora, es decir, su naturaleza ha sido una naturaleza de confrontar y no de resolver. Profesora, le quiero proponer hacer una dinámica que hacemos en este programa desde que arrancamos y es, yo le voy a mencionar nombres de diferentes personas de este país y usted me tiene que responder con una definición de ellos directamente. Lo único que siempre advierto que a veces hay más de una palabra. No se preocupe, la puede usar si quiere, aquí no ponemos, aquí no estamos cerrados a la opción. Si le digo Saúl Méndez. Dirigente nacional. Bernardo Meneses. Bueno, escándalos de corrupción no es el único y no pasa nada. Laurentino Cortizo Cohen. Creo que una administración nefasta en donde se incrementó la corrupción y se abandonó toda política que atendiera en una pandemia a la población panameña. Ricardo Martinelli. Escándalos de corrupción, hoy se debate cuál es el nivel o grado de incidencia real que tiene sobre el señor Mulino. Felipe Chapman. Bueno, lo vendieron como la estrella de los ministros y miren lo que pasó con el presupuesto. Richard Morales. Richard Morales, un compañero que ha caminado en la lucha social. José Raúl Mulino. Él mismo se vende como autoritario. Chema. Profesora, ya que mencionamos a Richard, ¿cómo está esa relación? Él se fue para China, dejó la lucha a un lado, ¿cómo están ustedes con él? Bueno, nosotros mantenemos comunicación con Richard Morales, estuvimos hablando de sus planes en términos de formación, tenía una propuesta antes de todo el proceso electoral que se le hizo posible después de y está en un proceso, efectivamente de formación académica. Profesora Maribel Gordón, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Las puertas de Radio Panamá están abiertas para todos aquellos que quieran expresar su opinión y aquí en Panamá hoy estaremos esperándolos día a día. Gracias por acompañarnos y tenga buen viernes. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias, profesora. Dos minutos pasan de las siete de la mañana.